Hola lectores, bienvenidos a mi visión literaria. Yo soy Estival y de hoy vengo con una nueva ronda de recomendaciones de libros ideales para leer en otoño. Si os recordáis, el año pasado ya hice un vídeo similar, pero las recomendaciones del vídeo de hoy van a ser completamente diferentes para que podáis tener variedad. La verdad es que no tendría sentido repetir el mismo vídeo todos los años, así que he buscado en mis estanterías nuevas historias que me parecen estupendas para leer en esta época del año, ya sean un pelín más cosies para el otoño o se adapten más a un ambiente spooky y halloweenero. Si habéis visto alguno de mis vídeos de recomendaciones estacionales anteriores, creo que ya sabéis por dónde voy a empezar. Y efectivamente se trata de El cuento de otoño de Gilles Barclen. Pertenece a su colección de El seto de las zarzas, protagonizados por los ratones que viven precisamente en ese seto de las zarzas y que llevan siempre a cabo actividades muy estacionales. No me voy a extender mucho porque, como siempre os digo, estas historias combinan unas ilustraciones maravillosas y muy inmersivas realmente con una historia súper entrañable para los más pequeños de la casa. Para seguir con lo puramente cosy, mi siguiente recomendación es Legends and Lattes de Travis Baldry, traducido al español como El café de las hiendas. Esta es la historia de la orca VIP que se ha cansado de toda una vida de sangre y batallas y decide retirarse y abrir una cafetería en un pequeño pueblecito en el que nunca han oído siquiera hablar del café. El caso es que es una historia de alta fantasía, pero carece de esa tensión a vida o muerte de la mayoría de historias de fantasía porque se centra básicamente en si el negocio de VIP, en si la cafetería va a tener éxito o será un completo fracaso. Y se centra también muchísimo en las relaciones que se establecen entre personajes, en la familia encontrada que acaba reuniéndose alrededor de esta cafetería, ya no solo VIP, sino el pastelero y una de sus ayudantes. La verdad es que es una historia muy tierna, no esperéis una gran trama, pero es ideal por las vibes que transmite. Además, hay mucha descripción de lo que se vende en la cafetería, de los postres y los dulces y las bebidas calientes, así que realmente la ambientación lo tiene todo para ser una lectura otoñal. Mi siguiente recomendación es una historia de una autora de la que ya os he hablado en otras ocasiones y que me parece que se merece muchísima más fama y reconocimiento de el que tiene aquí en nuestro país y se trata de Encuéntrame en Moonlight, de Jane Bennet. Esta es una historia juvenil contemporánea protagonizada por Birdie, que es una joven bastante introvertida y solitaria a la que le gusta mucho jugar a ser detective. El caso es que consigue un puesto de trabajo en un histórico hotel de Seattle y allí conoce a Daniel Aoki, que es el chofer del hotel y que comparte el mismo turno con ella. Lo que pasa es que Daniel se ha topado con un misterio de verdad en la vida real. Podría ser que un famoso escritor que jamás aparece en público esté quedando en secreto con alguien en el hotel. De modo que Daniel y Birdie se proponen descubrir la identidad de este famoso escritor y lo cierto es que es una historia muy dulce, como casi todas las que he leído de Jane Bennet, quizá a excepción de la siguiente recomendación. Y tiene unos personajes increíbles, muy únicos, muy diferentes, pero muy bien definidos y muy humanos y de verdad que os animo a que le deis una oportunidad. Vale, como ya os he espoileado, la siguiente recomendación también es un libro de Jane Bennet, pero en este caso bastante diferente del anterior. Se trata de La Orden del Dragón, que es ficción histórica juvenil, en la que seguimos a Theodora, cuyo padre es un cazatesoros. Un día su padre desaparece mientras está buscando el anillo perdido de Drácula y Theodora decide ir en busca de su padre con la compañía y ayuda de uno de sus ayudantes, que casualmente fue el primer chico que le rompió el corazón. El caso es que para descubrir qué le ha pasado a su padre, Theodora y Hugh viajan a Rumanía y toda la ambientación de los cárpatos y de la leyenda de Vlad Drácula lo convierten en una historia también muy apropiada para leer en esta época del año. Y siguiendo con las recomendaciones juveniles, un pelín Spookies, os recomiendo Los chicos del cuervo de Maggie Stiefvotter. Esta es la primera parte de una tetralogía que está ya publicada al completo en español, así que no hay problema si la queréis leer del tirón. Y el caso es que es una historia que yo leí hace mucho tiempo, así que mejor os leo la sinopsis porque no creo que os la pudiera explicar bien de memoria. El caso es que esta es la historia de Blue, que no sabe cuántas veces le han dicho que matará a su amor verdadero. Pero como no cree en el amor, nunca lo ha considerado un problema. Todo empieza a cambiar la noche de San Marcos. Blue, la única de su familia que no tiene facultades adivinatorias, acompaña a su tía al viejo cementerio para ver desfilar los espíritus de los que morirán en los próximos 12 meses. Y ve a uno de esos espíritus, un chico vestido con el inconfundible uniforme de la Academia Avion Bee, un jersey con un cuervo bordado. Eso solo puede significar dos cosas, o es su amor verdadero o lo va a matar. Como os digo, esta es una historia que ya habéis visto, cementerios, espíritus, fantasmas, maldiciones. Es ideal para el otoño, pero además es que os la recomiendo encarecidamente en cualquier época del año porque a mí me fascinó la forma que tiene Maggie Stickwater de escribir. Creo que es súper atmosférica, muy lírica, muy bonita, bastante diferente a lo que estoy acostumbrada a ver. Y de verdad que es una historia de la que disfruté muchísimo porque además os reto al no enamoraros de los chicos del cuervo. La siguiente historia es muy especial para mí, se trata de My Plain Jane de Cynthia Henn, Brody Ashton y Jodie Meadows. Es la segunda parte en la trilogía de My Lady Janies. Digo trilogía un poco así entre comillas porque cada libro sigue a una Jane famosa de la historia. El primero era My Lady Jane que seguía a Lady Jane Grey, la reina de los nueve días. Y en este caso la Jane a la que seguimos es la famosa Jane Eyre. Pero es que además es una historia donde Charlotte Bronte es uno de los personajes. Y podéis creer que conocéis la historia, podéis creer que sabéis que la huérfana Jane Eyre acaba trabajando de Institutri en la mansión de Thorfinn Hall donde conoce al oscuro y misterioso señor Rochester y acaba surgiendo un romance entre ellos. Pues bien, os digo que las autoras tienen una historia un pelín diferente que contar en esta ocasión. Es una historia plagada de secretos, misterios e incluso fantasmas y tremendamente divertida. Pero por todo ese misterio, por los fantasmas, por la ambientación en esos páramos brumosos, también es ideal para leer en otoño. Os estoy enseñando mi ejemplar en inglés, pero por si no lo sabéis, el primer libro, My Lady Jane, ya está traducido al español por una servidora además. Y os puedo adelantar que voy a traducir el segundo, es decir, voy a traducir My Plain Jane. O sea que de momento solo podéis leerlo en inglés, pero si os ha llamado la atención podéis ficharlo y que sepáis que saldrá en español próximamente. Mi siguiente recomendación es La abadía de Northanger de Jane Austen después de Orgullo y Prejuicio. Este es mi segundo libro favorito de la autora, me sorprendió muchísimo, me reí mucho, pero además me parece una historia muy inteligente en lo que pretende. Que es básicamente para odiar las clásicas historias de literatura gótica, porque nuestra protagonista, Catherine, es una ávida lectora y le fascinan ese tipo de historias, aunque su entorno solo se preocupa evidentemente porque encuentre un marido. Pero ella lo que quiere es una vida llena de aventuras y misterio, y tiene una cabeza tan fantasiosa que si no lo encuentra en la vida real ya se encarga ella de elucubrar. Como os digo, me parece una obra súper inteligente. Si no tengo mal entendido, este fue el primer libro que escribió Jane Austen, pero por casualidades de la vida se publicó de forma póstuma. Y es un libro que me parece que no se recomienda tan a menudo como sus otras historias, pero de verdad que a mí me encantó. Hay además un alegato sobre disfrutar de la lectura y leer lo que tú quieras, en vez de lo que está de moda o lo que la gente considera sesudo, que me parece súper aplicable en pleno siglo XXI, pese a que esto se escribió hace muchísimo tiempo, con lo cual es que Jane Austen era una genia y tenéis que leerla. La siguiente historia que os quiero recomendar es Colmillos de Sarah Anderson. La tenéis también en catalán con el título Uyals, y Sarah Anderson por sí no suena con este nombre, también es conocida como Sarah Scribbles. El caso es que Colmillos es una obra un poquito diferente dentro de su producción, porque sí es una obra gráfica, se basa en sus ilustraciones principalmente, pero no son viñetas aisladas, sino que es una historia continua de principio a fin. Además es una historia protagonizada por un hombre lobo y una vampira, que al principio no se conocen, pero bueno, empiezan siendo amigos y su relación va progresando un poquito más allá. Sí que tengo que confesaros que es una historia cuya trama a mí no me dio todo lo que esperaba, pero es una historia que me parece ideal para leer en otoño, por lo que ya os he dicho, es decir, vampiros y hombres lobos, y no se lee en esta época del año cuando se le va a leer. Mi siguiente recomendación es una que es un pelín hit or miss, como dicen en inglés. Se trata de El circo de la noche de Erin Morgenstern. Y el caso es que es un libro que levanta opiniones muy contradictorias, como el otro libro de la autora. Yo os voy a confesar que el otro, Un mar sin estrellas, no me gustó nada de nada, pero El circo de la noche me encantó. Eso sí, que sepáis que es una historia con mucha ambientación, muchas vibes, es una historia de personajes, mucho más que de trama. Os cuento todos estos detallitos porque sé que son determinantes en función del lector para dar una oportunidad a las historias. Y realmente, como os digo, esta es una historia que levanta opiniones muy contrarias, así que si lo que os he contado va con vosotros, pues genial. Y si no, hay muchas más recomendaciones en el vídeo. El caso es que El circo de la noche es la historia, en parte, de El circo de los sueños, que es un misterioso circo que aparece de la nada y que solo abre por las noches. Y el caso es que dos de los artistas circenses, Celia y Marco, son en realidad dos magos enfrentados en una competición en la que, aunque ellos no lo saben, solo puede haber un ganador y el otro morirá. Pero a pesar de todos los riesgos, Celia y Marco se enamorarán, lo cual desata unas consecuencias terribles que dejarán pendiendo de un hilo la vida de todos aquellos relacionados con el circo. Es una historia que me pareció fenomenalmente escrita y con un estilo también muy inmersivo. La manera que tiene la autora de transmitir esa ambientación, esa atmósfera del circo oscuro por la noche, del misterio, la verdad es que a mí me pareció magistral. A continuación, un libro inicio de trilogía que me encantó y que no me puedo creer que no tenga todavía en físico porque en un primer momento lo cogí de la biblioteca, pero me los quiero comprar para mi colección. Os estoy hablando de Tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez, que como os digo, es la primera parte de esta trilogía Dreaming Spires protagonizada por Alexander, Oliver y Lionel. Son tres amigos que no tienen demasiado en común, pero en 1903 lo que los une es su pasión por los misterios de las nuevas ciencias. Y en este primer libro van a viajar a Irlanda, una tierra plagada de leyendas donde las piedras tienen una historia que contar y el sonido de la lluvia se confunde con el llanto de las mujeres. Es una historia con cierto toque spooky, que sigue un poco el tema de las leyendas irlandesas. Ojo a lo que dice sobre las mujeres que lloran, si conocéis un poco de esa mitología creo que ya os dará una buena pista. Pero el caso es que es una historia que también me encantó cuando la leí, me tuvo súper enganchada. La ambientación de Irlanda es ideal. Y además, no sé si habéis leído a Victoria Álvarez antes, pero es una autora que trabaja muchísimo las descripciones y la ambientación, la atmósfera de sus historias. Y en tu nombre, después de la lluvia, esa ambientación irlandesa oscura con la lluvia, los cielos grises, las nubes... Vale, seguimos con El perro de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, que es una de las novelas dentro del universo canónico de Sherlock Holmes. En este caso, después de que Sir Charles Baskerville aparezca muerto en extrañas circunstancias, su médico solicita los servicios de Holmes. Aunque los habitantes del condado creen que el noble ha sido víctima del sabueso infernal que ha hostigado a su linaje generación tras generación, el detective tratará de no permitir que las falsedades enturbien su juicio analítico para desenmascarar al asesino de Sir Baskerville. Esta es una historia que yo leí por primera vez en una edición súper vieja de mis padres, y la leí, pues no sé si tendría 13 o 14 años, y os prometo que esa noche lo pasé muy, muy mal. No recuerdo si tuve pesadillas, pero por lo menos me costó mucho dormirme, porque estaba leyéndolo justo antes de irme a la cama, como me gusta hacer, siempre me gusta acabar el día leyendo, y el caso es que de verdad que me entró un canguelo con esta historia tremendo. Sí que es verdad que al releerlo años después, ya más de adulta, no me dio tanto miedo, pero creo que es una historia que sigue teniendo una atmósfera muy oscura en esos páramos en los que se ambienta, y además es una atmósfera también muy, muy tensa. Arthur Conan Doyle consigue transmitir muy bien esa tensión de no saber además si hay un sabueso sobrenatural que realmente está dando caza a las personas o de qué se trata. En fin, que es un clásico y lo es por un buen motivo en mi opinión, así que os animo a leerlo. Mi siguiente recomendación es Galant de B.E. Schwab. Es una historia que en principio se promociona para un público adulto, pero yo tengo que decir que me parece un pelín mejor para lectores algo más juveniles, porque el desarrollo de la trama quizá no está tan tan trabajado como se podría esperar, pero de nuevo la ambientación es de diez. El caso es que esta historia está protagonizada por Olivia, que es huérfana, vive en el orfanato, y lo único que tiene a su disposición de su pasado es el diario de su madre. Hasta que un día llega una carta de un tío que ella no sabía que tenía, invitándola a la mansión familiar, a Galant. Sin embargo, cuando Olivia llega parece ser que nadie la ha enviado esa carta y parece que nadie la quiere allí. No obstante, Olivia, pese a lo mal que la trata su primo o a que ve fantasmas por los pasillos, no está dispuesta a irse y al final acaba descubriendo el misterio que hay detrás de esa puerta en el jardín que le dicen que jamás debe cruzar. Como os digo, el estilo de escritura de B. Schwab y la ambientación convierten esta historia en una historia bastante oscura y con un toque sobrenatural muy interesante. Y hasta aquí el vídeo de recomendaciones otoñales de este año. Espero que os haya gustado, espero que hayáis encontrado alguna historia que os llame la atención. Si tenéis más recomendaciones de libros que consideréis otoñales, por favor, dejádmelas abajo en comentarios porque necesito más. Ya he empezado a preparar la lista de libros otoñales para el vídeo del año que viene, pero necesito más ideas, así que dádmelas. Y si habéis llegado hasta este punto del vídeo, me encantaría que dejarais en comentarios el emoticono de una hoja otoñal y así yo sé quienes me estáis apoyando siempre hasta el final, que es algo que la verdad me deja el corazón calentito y me hace mucha ilusión. Y si además os apetece dar like al vídeo, suscribiros si no lo estabais ya y compartirlo con alguien a quien creáis que le pueda gustar, también me hará muchísima ilusión. Pero eso es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo. Chau!